Y como decimos todos los años, cuando llega septiembre, Colonia Italiana se viste de fiesta. Y ustedes saben que para los italianenses, esto es un orgullo que permanezca en el tiempo, fíjense ustedes, estamos cumpliendo 51 años, que permanezca en el tiempo una fiesta popular, una fiesta que está festejando y conmemorando a uno de los símbolos nacionales como es el mate. Yo les decía anoche, antes de anoche en el escenario, que el mate nos acompaña en todos los órdenes de la vida, en momentos de alegría, en momentos difíciles, en momentos porque no tristes, el mate es la permanente compañía del ser humano. Y qué lindo que es poder llegar un día como hoy a homenajearlo, a festejarlo, y así en familia, todos juntos, para agradecerle un poco también a aquellos pioneros, aquellos visionarios que crearon esta fiesta allá por el 1968 de la mano de, yo siempre lo reconozco, del intendente por entonces Felipe Alberto Murphy, un hombre que era descendiente de irlandeses, pero gran mateador, una persona que vivía con el mate en la mano. Bueno, esas cosas, eso que Jesús y la Virgen de la Asunción lo iluminaron y dijeron, ¿por qué no un gran festival en este puntito que es Colonia Italiana, un puntito que somos chiquititos en el mapa y a veces no salimos, porque eso lo olvidan los cartógrafos, yo no me canso de decirlo, pero desde este puntito tan pequeño, tan chiquito, comenzaron a desarrollar y llevar adelante una fiesta popular y como dije hace unos minutos, homenajeando al mate. Qué visión que tenían, ¿no? Bueno, a esa gente también, a esa gente también le estamos, estamos agradeciendo y le estamos haciendo llegar, yo sé que ellos también están alegres hoy, están compartiendo, desde algún lugar del cielo, compartiendo esta fiesta. Y les hacemos llegar ese enorme agradecimiento por haber tenido esa visión, esa visión de celebrar en Colonia Italiana al mate. Ustedes saben que el mate, más allá del símbolo nacional, el mate se toma en Uruguay, en Paraguay, quizás en otros países lo tomen como una bebida no muy grata para ellos, pero bueno, nosotros lo tenemos como nuestra bebida nacional y muy grata. Entonces, les quiero agradecer a todos la presencia de hoy en este gran homenaje. Y ustedes saben que también hay que agradecerle a los que hicieron grande nuestra patria, hicieron grande nuestra patria a caballo y ellos hoy siguen con esos orígenes, con esas tradiciones y nos están acompañando. También, a los centros educativos, ¿por qué? Porque les están enseñando a nuestros niños que esto debe continuar, a nuestros jóvenes que esto debe continuar, más allá que cuando pasemos nosotros van a ser ellos que enarbolen la bandera del Festival Nacional del Mate. A ellos también tenemos que agradecerle, junto con la gente que tiene una pasión, que es presentar vehículos antiguos, gracias por llegarse a Colonia Italiana, y las reinas que vienen de distintos lugares del país, de tan lejanos, que vienen a ser grandes y vienen a darle el colorido, el marco ideal para una fiesta como la nuestra. Ellas también hay que agradecerle. Y bueno, hay que hablar, policía, bomberos, toda la gente, no quiero olvidarme de nadie porque no quiero que nadie se enoje. Y tenemos a la gente de Colonia Italiana, a la gente de salud, la gente que está en el transporte público, porque ustedes saben que en un pueblo como este, de mil habitantes, creo que es el único en el país, tengo entendido, sí, el único en la provincia de Córdoba, que tiene transporte interurbano público municipal. Entonces, a esa gente que también a diario hace grande la tarea para que nuestra gente llegue al Corral de Busto, a distintos lugares a trabajar, o a hacer sus quehaceres. También quiero agradecerles a las docentes de la guardería municipal y sala cuna, que a diario ellas atienden a los pequeños de Colonia Italiana, ellos los atienden desde las 8 de la mañana hasta la 1 de la tarde, que sus padres van a trabajar, que sus padres tienen diferentes tareas, le dan el almuerzo. Bueno, a ellas también mi enorme agradecimiento. Es decir, y al equipo de gobierno que me acompaña, que realmente llevamos muchísimos años juntos, y gracias a Dios y a la Virgen de la Merced, perdón, de la Asunción, vamos a, si Dios quiere, a continuar durante cuatro años más, y eso todo es trabajo, y es estar unidos. En un pueblo como el nuestro, estar unidos significa esto, llegar a los festejos, como el Día del Pueblo, el Día Patronal, allá por el 15 de agosto, el Día de la Virgen de la Asunción, y esta fiesta que hoy estamos celebrando. Por la unión, por el trabajo mancomunado, por todo lo que desarrollamos a diario, sin rencores, sin odio, que eso es fundamental para mantener viva las tradiciones, y mantener viva lo que nos han enseñado hace tantos años. Hoy estamos festejando los 51 años del Festival Nacional del Mate. ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva Colonia Italiana! ¡Viva el Mate! ¡Y viva nuestra patria! ¡Y que Dios la ilumine! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva la Virgen de la Asunción! ¡Viva el Mate! CC por Antarctica Films Argentina